Noticias Caracol conoció en exclusiva los chats de los diferentes grupos donde se realizaron las presuntas convocatorias a exmilitares colombianos con una supuesta propuesta de trabajo para desarrollar en Haití y que desencadenaría en el asesinato del presidente. En estos reveladores chats alcanzaron a estar cerca de 400 personas quienes habrían visto en esto una salida a sus preocupaciones económicas. Vamos a ir con Jairo Niño. ¿Cuándo se realizó el primer contacto con todas estas personas, Jairo? ¿Cuál era el objetivo del trabajo en Haití? Buenas noches. El primer contacto se hizo vía telefónica hace aproximadamente cuatro meses. El encargado era Manuel Capador, quien empezó a contactar diferentes exmilitares en diferentes partes del país. Una vez fue creciendo esta convocatoria, se decidió crear un grupo de WhatsApp el 27 de mayo. Allí se comenzaban a dar todas las indicaciones para poder acceder a uno de estos cupos de trabajo. Noticias Caracol logró hablar con algunos exmilitares que precisamente participaron en estos chats y manifestaron que inicialmente se les habían informado que ellos iban a prestar seguridad para el presidente de Haití y también a vigilar diferentes lugares de este país. El jueves 27 de mayo fue creado por Manuel Capador, el grupo de WhatsApp Esfuerzo Principal, que buscaba contactar militares retirados para realizar un aparente trabajo de seguridad en Haití. Muchos estaban interesados en la oportunidad, pero pocos conocían la labor que tendrían que desempeñar. Manuel Capador, nombre adoptado durante su trabajo en la inteligencia militar por Duvernay Capador Giraldo, sargento viceprimero retirado del ejército y quien aparece como uno de los administradores del grupo de WhatsApp, fue una de las 500 personas involucradas en este cruce de mensajes. Señores, ustedes ya están seleccionados. Todos los que van hasta el momento tranquilos, aún faltan más. Estoy adelantando trabajo, estudio de seguridad. Es que yo los conozco a todos y conozco sus capacidades. La respuesta fue inmediata por parte de los convocados en el grupo, que con el paso de los minutos crecía. Yo estoy ok, yo estoy full con el pasaporte, yo lo saco el lunes, me pongo en esas. Ese día las conversaciones se cerraron con un mensaje claro de Capador hacia los interesados. Si yo digo, no, yo soy un fusilero, fusilero somos todos, pero si usted se desempeñó en acción directa, en combate cercano, en reconocimiento especial, es tirador de alta precisión, ha manejado M-203, es puntero, contrapuntero, rastreador, es experto en inteligencia, ha estado en vigilancia y seguimiento. Sí, o sea, eso es lo que yo necesito que pongan ahí, sus especialidades. Capador, quien fue asesinado el mismo día del magnicidio del presidente de Haití y señalado como supuesto mercenario, habría sostenido cientos de conversaciones con militares retirados del ejército colombiano. El 27 de mayo escribió. Bueno, señores, les informo, yo ya estoy en el sitio hace casi un mes, esto va rápido y andando. El momento que se llamen tendrán máximo dos días para estar listos. Prepárense psicológicamente porque los vamos a necesitar muy rápido. Quienes avanzaban en el proceso también recibían llamadas telefónicas donde les confirmaban el destino de la misión. Eso sí, Capador pedía discreción para evitar filtrar información en lo que sería una de las convocatorias más grandes hechas en el sector de la seguridad en Colombia, pues buscaban cerca de 500 personas con características especiales de un soldado profesional. Quiero recalcar que este proceso es totalmente gratis para todos ustedes. Visas, pasajes en avión, exámenes médicos, todo lo asume la empresa. Esta empresa es una empresa americana personal que trabaja en apoyo con el Departamento de Estado. En las conversaciones, también se habría pactado la cantidad de dinero que iban a recibir. Al inicio se les habló del sueldo, está entre 2.500 y 3.500 dólares. Eso aún no se define, pero eso en Colombia es dinero y allá vale. El grupo también contaba con un segundo administrador, quien era llamado por el apellido, Mendivelso, y que cumpliría la labor de la logística del viaje, actualmente es uno de los capturados. El 28 de mayo, Manuel sorprendió a más de uno con el siguiente mensaje. Señores, dato importante, ustedes van a prestar la seguridad del presidente de este país, así que por obvias razones tienen que ser los mejores. Al chat llegó el coronel retirado Carlos Guerrero Torres, quien es el oficial de más alto rango de este grupo, capturado en Haití. Buenos días, señores, soy el teniente coronel Guerrero Torres, Carlos. He sido designado como comandante de ese selecto grupo. En medio de tantas órdenes y exigencias llegó junio. Era el mes del viaje, sin embargo, en el chat hubo una nueva indicación de Manuel. Señores, buenos días, por favor, a partir del momento, toda la información que se requiera la envían al interno de Mendilbeso y Maquilón. Nada por este grupo. De forma sorpresiva, en el chat, Manuel anunciaba el 4 de junio a las 4 y 34 pm que los primeros militares retirados ya estaban viajando desde la noche anterior a Haití. Quiero hacerles partícipe que ya con la ayuda de Dios tengo el primer grupo en vuelo hacia mi punto desde anoche. En Haití, quienes estaban desde hace varios días ya cumplían algunas labores de vigilancia. Estos eran algunos de los turnos que realizaban en el lugar. Sin noticias del plan y con gastos de pasaporte y dotación, algunos exmilitares contactaron a quienes ya habían viajado. Uno de ellos envió un audio a inicios del mes de julio. Casi todos los que estamos acá no les escucha decir lo mismo, problemas, deudas. Y aún estamos así porque aunque ya llegamos, vamos a completar un mes y Dios quiere el 7 de haber llegado a estas tierras. Estas fueron algunas de las pocas fotos que se conocieron del grupo de exmilitares colombianos en Puerto Príncipe. Esta última celebrando el cumpleaños de uno de ellos. Días después sucedió el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse, lo que hoy sigue siendo un misterio y que dejó dos militares colombianos retirados muertos, 15 capturados y en búsqueda de cinco fugados que presuntamente habrían participado en el asesinato.